Yoshimariotun que trata de tener hombre por izquierda, lo hace con Adrián Aldrete, Adrián sale jugando y controlando el esférico hasta llegar a Yoshimariotun, antes la pisó Igor Lyshnoski, que le regresa a Yoshimariotun, ahora cambia con Paul Fernández, levanta Paul, ve el centro dentro del área, puede ser en este el disparo, cuidado, va a venir el gol de Cruz Azul, gol. Gol, gol de la máquina, ya pitó Roberto Alvarado, se encuentra con el balón dentro del área, le mete la pierna izquierda después del recorte, Cruz Azul 1-0, Lalo Macas, sobre el conjunto de Juárez. ¿Cómo la aguanta Caraglio, Milton Caraglio? Porque la recibe de espalda, porque se quiere dar vuelta, porque la pelea, porque gran parte de este gol de Cruz Azul inicia en los pies de Caraglio, porque se da vuelta, golpea, ahí rebota el balón en los defensores de este equipo de Juárez. Y Alvarado, que había acompañado la jugada, se queda solo, sorprendidos, con una mague sequita, va a quemelado y por supuesto entra solitariamente y sin oposición para hacer el primer gol de este partido. ¿Qué pretendía para llegar a ese 0-0 deseado en ese partido, o a lo mejor al 1-1, que todavía el 1-1 podría ser? Podría, sí, los partidos duran 90 minutos, creo que Cruz Azul en este segundo tiempo, a no ser los primeros minutos de este segundo tiempo, después de esos primeros minutos recobra la confianza, recobra la fortaleza, encuentra en Méndez la posibilidad de generar por el costado derecho y así vive el gol. Viene centro con posibilidad, gol, gol, gol de Cruz Azul, 2-0 Pablo Aguilar, dentro del área el cabezazo, el testarazo, la siente y adentro, Lalo Vacas Cruz Azul, 2-0, sobre el conjunto de Juárez. La capacidad y calidad de los jugadores de Cruz Azul hacen que en este segundo tiempo el partido se resuelva de esta forma, centro bien tirado desde el costado derecho, primer palo se va ciñendo porque viene tirado con pierna izquierda, ahí se eleva Pablo Aguilar para hacer el primer gol del partido, anticipándose por supuesto a la salida de Iván Vázquez Mellado. Pues ahí está el segundo gol de este partido, perdón, el segundo gol de este partido. Ahora de Pablo Aguilar, estoy contigo con Marcelo. Sí, la costumbre, no, mi querido Lalo, a lo mejor es que no ganaba el partido. El 1-0, ahí va a dar ya, seguimos el partido. El único gol que logró aquí frente al Toluca, tiene razón, pero ya va 2-0, es correcto.